Y muy buenas a todos, aquí Carl Enx, desde Veryheart Social Gaming. Y vamos a continuar con nuestra querida aventura permadef, build de percepción, dificultad, locura, insane, demente, se me va la parra. Un personaje a la que no le vamos a poner nombre, porque claro, build de percepción, ¿qué personaje representaría a nuestro personaje una build de percepción? Porque no tengo ni idea ahora mismo. De hecho, la build de percepción encajaría muy bien en el tipo de juego que quiero hacer de aventurilla esa de naveganes. Aquí estamos de nuevo, justo donde lo dejamos ayer, obviamente está todo recogido. Y nos vamos a ir directamente a hacer misiones. Vamos a hacer misiones directamente. Voy a estudiar por los techos. Vale, anda, mira. Un coleguita. No he dado ni cuenta. Vienes corriendo, pues yo también. Corre, corre. Vamos a empezar. No puedes contra mi 30%, ¿eh? Hola. Pues para empezar, no está mal. Un buen inicio. Debo decir que es un inicio asesino. Esa gran canción. Venga, por aquí. Creo que es mejor por la otra calle. Por cierto, esta zona de por aquí no nos hemos miscuido mucho. Cottonless Barrel Buffet. O sea, es un buffet del barril sin fondo, ¿no? La traducción. Un buen nombre, barril sin fondo. Venga. Espérate, aquí hay muchas basuritas. Vamos a echar un poco a las basuritas. Que nunca se sabe lo que te puedes encontrar. Puedes decir que bien lejos nos has escuchado, ¿eh? Elevante, hombre. Vamos a quitar este carro del medio. Por nuestro futuro bien. Porque no haya muchos obstáculos así de estos por el fucking middle of the street. In the middle of the street. A ver, por aquí. Esta movida es... Esto que es este. Está guay porque es que la mayoría de los poids no los conozco. O sea, se han hecho mogollón de poids nuevos. Se entra por ahí arriba. El cartelito. Mola. Vamos a ver qué tiene el semicamión. No llega a ser camión entero, ¿no? Un semicamión. Y este es de dos estrellitas, ¿no? Si ahora no vengan perros, sabemos que no hay problema. Son los perros los que nos tienen acongojados. Por no decir acojonados. Lo he dicho, lo he dicho. A ver, repárame este, repárame... Lo malo de la... De cambiar de tier a tier de hierro va a ser que vamos a tener que usar los repair kits. Y esto pues con una piedra lo arreglas. Ya está, ¿no? De hecho, tenemos madera. Tenemos madera, ¿no? Ya no vamos a poder salir del poids. Necesito madera para hacerme unas cajas. No hay más. Saqué una caja. La caja, si no recuerdo mal, eran... Ah, sabía que eran ocho, ¿eh? Estaba casi convencida. La puerta es de madera. Nada, nada, no hay más madera. Pues nada, avancemos y luego cuando tengamos un poquito de madera pues venimos atrás. A ver. Carguemos todo. Ahora es que el rifle este, si le metemos el silenciador podría ser muy interesante. Lo siento, pero no me apetece arriesgarme a que me envenenéis o alguna mierda de esa. Así que como no me apetece... La pistolita, en caso la tenemos. Vale, esa farola la deberíamos lutear. Armear, perdón. Por acá. Desde aquí llego, no sé. Llego. Habría que empezar a plantearse lo de ponerse un punto en lo de la comida, ¿eh? Porque es que... Alfa, yo creo que es el alfa en el que más hambre he pasado jamás. El día con hambre. Con sed. Unos huevitos, anda. Sí, a las once de... Bueno, a las once no, ya la una. Es que es casi la hora de comer. Mierda. Bueno, unos analgésicos desde luego siempre son bienvenidos. Vale, lo que quieres es que me tire yo aquí como un loco, ¿no? Ya no estoy tan loco. Después de las cagadas que llevamos en esta partida. Llevamos bastantes cagaditas. Ahora ya no voy a arriesgarme nada, vamos. O sea, que los zombies hasta que yo no baje no van a aparecer, ¿a qué no? A ver... Eh... Voy a bajar aquí. Voy a bajar aquí. Voy a bajar aquí. Subo otra vez. Oh, y la cago. La hemos cagado. La hemos cagado. Como ya, en todo el cogote te ha dado, amigo. Está el medio, hombre. Está cagado. Bien cagada. Mierda, 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 mierda. Joder, perro. Que mira que le ha ametrallado y ametrallado y no le he hecho nada, ¿eh? Quédate ahí, quédate ahí. ¡Eh, eh, 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 eh! Que casi me das en la cara, ¿eh? Qué cagada. Cagada porque es que he hecho esto, ¿eh? Atención, ¿eh? O sea, más low no se puede ser. Sí, señor. Me la podría haber tomado con calma y haber dicho, bueno, venga, puedo, puedo. Con la lanza puedo. Pero es que en cuanto he visto el policía... En cuanto he visto el policía me... Vamos. Me he cagado las patitas abajito. Y además siempre que digo que voy a tener cuidado me termina pasando algo. Estoy gafado en ese sentido. Así que quería dejar de decirlo. Próxima. La próxima seremos más precavidos. I promise you. I promise you. I promise you. Seguimos vivos, que es lo importante. Sabes que las partidas en las que no va todo rodado y vas semi sobreviviendo pues siempre son mejor, ¿no? que cuando vas ahí no power. Hay que pasarlo mal, tío. Hay que pasarlo mal. A ver, plastiquito me lo quiero quedar. Está cerrado. Me hay... Exactamente. El analgésico que justo he gastado. La verdad es que ahora lo que han puesto es que es más fácil conseguir conmociones, ¿no? Por lo que veo tanto por mi partida como por la de back. Ahora es más fácil que te conmociones. Un par de leches bien da y conmoción al canto. Fácil, sencillo para toda la familia. Vale, que queda la cajita esta y ya está, ¿no? Aquí no va a haber nada. Esta es la típica caja de construcción. ¿Ves? Siempre hay material para ahí, pero... Una mierda. Una mierda para mí. Esto está cerrado. Vale, tiene que haber una manera de salir. Ah, bueno, con la llave. Pero, a ver, yo lo que quiero es tener una vía de escape en un momento dado, ¿vale? Entonces. Aquí yo ya puedo subir. ¿Perdona? Ah, que lo he puesto encima del armario. Sí, vale. Por si las... Por si las mosquillas. Uf. Uf. Ese rectángulo de madera, ese... prisma rectangular maderoide... Ahí hay un perro, tío. O sea, no me jodas. Ahí hay un perro. Seguro. 100%. No fake. Tiene que haber un perro. O sea, es que eso está diseñado para eso. O sea, no... ¿No? ¿No hay perro? Es que veo perros por todas partes. Oh, no hay perros. Pues está hecho para que te acojones. Para que digas, oye, si los zombies salen de cajas de madera, ¿no? Que es lo que ha pasado aquí atrás, ¿no? Tú vienes por aquí atrás y uno ha salido de aquí, ¿no? Tú ves eso y dices, bueno, pues si eso está ahí, pues esto no va a ser un zombie que esté tumbado, ¿no? Bueno, no podría ser un zombie tumbado, pero te pensarías más típico perro, ¿no? No sé. Ahí hay uno. Lo estoy viendo. Estoy viendo ver la mano. Hay una manica. Hay una manica ahí. No soy capaz de pillarle, ¿eh? Despiertan enseguida. ¡Ah! No se puede... usar. Pero, ¿qué pasa con los perros, tío? Pero, ¿por qué hay tantos perros? Hay perros por todas partes. En todos los poids hay por lo menos un perro. O sea, mínimo uno. Me ha roto un hueso. ¿Qué me ha roto? ¿La mano o...? La pierna. Bueno, si es la pierna podemos ir despacio y ya está. Menos mal que tengo la ametralladora, ¿eh? Porque me están... me están dando... me están dando por todos lados, ¿eh? Madre mía. Este además es que ni lo he visto venir, ¿eh? Ha sido como de repente ya estaba encima. La mamón. Vale. No puedo saltar. Esa es la movida. Y correr. Espérate, pues ya que me has mordido... Más que el bicho este, tío, lo malo que tiene... Es que no son muy fuertes. Si le das en la cabeza te lo carga bastante rápido. Pero, claro... Tienes miedo, ¿no? Porque tienes miedo de que te dé una leche. Y la movida es que... que como mínimo te va a pegar dos. Porque... es el bicho que más rápido golpea, yo creo. Anda. Vaya huesos, ¿eh? Pero, tío... cuando suena así, tío, de destructivo... las dejo hasta que... hasta que se recoloquen y todo. Les dejo que se recoloquen. Por favor, no más perros. Gracias, no más perros. No es necesario. gafitas de experiencia. Pero, claro, yo ahora mismo dependo de mis gafas para estar a nivel 7. Si lo quitara, perdería maestro de jabalina. Por ejemplo. Nada, nada. En el momento eso no puede ser. Ah, vale. Digo que ha sonado. Ha sonado que la misión se ha cumplido. Aquí todavía queda una traca final. Muy probablemente. Vale, a ver, ¿cómo podría yo escaparme de ellos rápido sin que cause saltos? Ejemplo. Así. Y así. Lo puedo hacer así. Podría correr, pero no tendría que saltar. Pero no tener que usarlo. O sea, que no haya otro perro asqueroso. Malditos perros asquerosos. Estaban muy cargaditos ya, eh. Esto no puede ser. Tenemos muchas cacotas, vamos a ir a llevar, así nos curamos, vamos a ir a llevar tranquilamente las cosas a la bici. La bici está allá. Seguramente caer sí que hace daño, ¿no? Sí. Bueno. Un poquito de daño no hace daño. Un poquito de daño al año no hace daño. Ahí tenemos un ATM. Ese ATM está apuntado. No aparece. No aparece, parece que es otro al otro lado. O sea, que hay dos. O sea, que es solo punto, porque creo que, creo que son dos. A ver, venga, vamos a ir todo despacio porque tenemos toda la pierna chunga. Bebé, hijo, no puedes con tu vida. Mira, tenemos a tontainas para aquí investigando. ¿Esta bici de quién es? Esta bici es humana. Estoy poniendo tan torcido. Qué fallo, madre mía. Venga, amiga. Qué bonito ahí con las flechas, espectáculo. Auténtico espectáculo. Lo siento, amigo, pero es que no me quería enfrentar contigo cuerpo a cuerpo porque estoy chungo. Vale, a ver, las gafas, torchas, pero pegamento. Tengo que dar toda la vuelta, venga, no hay problema. Vamos despacito y así nos recuperamos. Pero no hay que hacer saltos muy chungos y caídas muy chungas. Ahí, por ejemplo, hemos tenido que saltar. Mal. Mal. Malamén. Echando pasos. No pesaos sois. Siempre inmiscuyéndose en asuntos que no son vuestros. Yo fucking business. Yo quiero caer y no hacerme daña. Exactamente. Vale, ahora venimos para acá. Y prácticamente hemos llegado ya al sitio de antes. tres minutos de estar totalmente curados del esguince. Vale. Recuperar los doministros. O sea, que quiere decir que zombies puede haber todavía, aunque hayamos terminado la misión. Vale. 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 De hecho, algún zombie tiene que haber. No me creo yo que esto esté exactamente. No creo que esté tan vacío. Voy a correr, por si acaso. El rifle mete, ¿eh? Es muy auténtico de apocalipsis el rifle, ¿eh? Callado. Te voy a matar ya a lo clásico. A un lanzazo prehistórico. Quería probar el rifle. Realmente siempre intento no usar balas, ¿no? Para ahorrarlas. Pero de vez en cuando hay que ir probando, Para ver a qué nivel nos encontramos. De poder. Y de momento mola, ¿eh? Rifle, lo que pasa es que es un rifle de mierda, pero cuando tengamos el rifle de repetición, ahí sí que vamos a poder ir ligeritos, que se dice, por la vida. No estoy farmeando porque realmente esta misión la quería hacer rapidito relativamente. vale, este es el lift, ¿no? Hay una cajita más. Dame cajitas, amigo. Pero vamos con lo importante. ¿No es espacio? Bueno, sí, más o menos. Savage Country, que no es una mala caja. Y sobre todo librería, claro. Desbloqueaste robótica de porra de tubería de calidad 3. O sea, de la tonfa. Otro spearhancher. Oh, este es bueno. Este es el que podríamos haber comprado en el vendedor ayer. Tienen que quedar poquitas ya, ¿eh? Sniper, esta es importante para nosotros. Las piernas paralizan a los enemigos. Lo digo aquí al lado, ¿eh? Eso por ahí. Un metrallador a nivel 6. 43.2. O sea, que es que tiene una revista de 30 y es que solo por eso ya merece más la pena que esta. Esta lo que vamos a hacer es la venderemos a buen precio. Con algún mod o algo. Vale, nos vamos a ir, ¿no? que... No hay nada más que lootear ni de hacer. ¿Alera? Amigo. Pero salí por la puerta, ¿eh? Campeón. Bueno, pues venga, vámonos. Aquí no hay nadie que esté esperándonos, así que... Ah, mira, sí, sí, pensaba yo que no, pero sí. Esto es muy rápido, ¿eh? Esto es muy rápido. Muy rápido vienes. Abusón. ¿Para que lo pienso? Este edificio de aquí no lo hemos visitado. Así sí lo hemos visitado. Sí, ¿no? Llegamos a entrar. ¿Eh? ¿Pero no? ¿Por qué no cogí las movidas? No es que no llegué a entrar. Entonces, creía yo que sí, pero es que no. Y por cierto, tengo curiosidad, lo que pasa es que no me cabe ya nada, ¿no? Por saber qué da esta movida. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Podemos tirar algunas cosillas, el resto, dejarlas en la bici? Intentar a ver qué da esa movida. Una mierda. Anda, mira. ¿Sabes que estabas ahí dando la lata? Pero qué heavy. Pero qué heavy. De 2.500. No, no. Paso, paso. Demasiado. Debe dar muchísimo material, pero... Paso de estar ahí tres cuartos de hora. Venga, por aquí y para allá. Nada más, tenemos puesto uno a factor de curación, ¿no? Pusimos uno a tolerancia al dolor. Creo que no. Ah, pues sí. O sea, que realmente nos conmocionan, pero no debería ser tan fácil que nos conmocionaran, pero bueno. Lo que sea, nos siguen conmocionando. Estamos conmocionados ante la vida, ante el apocalipsis. La famosa canción de conmoción, conmoción. Conmoción, te quiero. Venga. Eso es todo lo que puedo coger. Pues venga. Empieza a meter mierdas y más mierdas. Café, no. Comida, sándwich, grasas y no sé cuánto. Mebida. Parques. Lanzuola podemos guardar aquí también, de hecho. Gafas. Vale, ahora munición por aquí. Para vender. Más antorchas. Y eso es todo. Vamos a por aquí mismo también. Eso, ahora lo metemos en las cajas. Vamos primero a recoger la recompensa. Cinco y media de la tarde. Nos da tiempo a hacer otra misión. Incluso puede que hasta dos en un momento dado si nos damos prisa. Escopeta de dos cañones. A ver, esto mola, esto mola bastante. Esto mola bastante, pero creo que me voy a seguir yendo por las revistas. Madura de pierna de hierro tampoco. A ver, sí, para un permadex viene bien, pero es que prefiero mejorar el personaje, la verdad. Nada, conjunto de revistas. La vida es así. La vida es un conjunto de revistas. Nunca sabe lo que vas a leer. Lo de la caja de bombones de Forrest Gump. Venga, busca limpia. Hablando de cine. Forrest Gump, por favor. No hemos hablado nunca de Forrest Gump, una de las mejores películas que hay. Increíble, eso sí. Es un auténtico orgasmo estadounidense. Eso, eso, eso es así. Pero está muy guapa la película. Y Tom Hanks está espectacular. Y bueno, todos los actores están espectaculares. La historia mola mucho. Es muy entrañable. Hace como una especie de visita a bastantes décadas de Estados Unidos. Mola. Yo os la recomiendo mucho, mucho. Es una obra cumbre, podría decir. a ver. No me das nada y no me das nada. Vale. Líquido. Semillas. Semillas las tenemos aquí abajo. Vale, pues vámonos. La bici hemos dicho que está para allá, ¿no? A ver, quiero hacer una salida para allá, tío, porque siempre termino dando unas vueltas muy raras y no puede ser. Exactamente. Vamos a ver uno de estos. Uno de estos. Vámonos. Eh, para allá. Hostia, si nos vamos casi a las afueras de la ciudad. A la zona de los jabalíes. Vamos a intentar no gastar esta mina. A ver, los huevitos. Los huevitos que los necesitamos. Ahora mismo todavía no nos podemos permitir el lujo de desperdiciar nada de comida. Oh, dos huevos. Vamos a estar. Tenemos que volver en un momento dado a las mazorcas, eso nunca se sabe. Para allá. Si ya en una zona tan pequeña de terreno conseguimos tantos nidos, pues no vamos a dejarlos escapar, ¿no? Obviamente. No soy muy de ir a buscar nidos, pero bueno, hay veces que es necesario. Tenemos un tonto. O de rifle. Lo de caza de calidad 2. El que tenemos es el de caza, ¿no? Precisamente. Este es el de caza, ¿no? Sí. ¿Cuál es el siguiente tier de rifle? El rifle. A ver, estos no cuentan, estos son ametralladoras. Este es el siguiente, el rifle de francotirador. Vamos, este también vale, el rifle de palanca. Oye, pues el rifle de palanca es un tier anterior. Es que hay cuatro tiers, ahora que lo pienso. Uno, dos, luego va este tres y luego va este cuatro. El rifle de palanca mola, ¿eh? Ir con un par de rifles, uno de palanca y otro de... Otro normal. Eso puede molar mucho, ¿eh? Coche de policía. Encendemos. Encendemos el coche de policía, no tenemos ganzúas, ¿no? Ah, muy bien, fallo y encima el nota me detecta. Pero ¿tú con quién te crees que estás tratando, tío? La gallina, qué valiente. La gallina valiente es un poco, por lo menos en España, ¿eh? Aunque yo supongo que también en Latinoamérica, pero gallina, eres un gallina, ¿no? Es un cobarde, ¿no? Entonces, la gallina valiente es una contraposición de conceptos antitéticos, ¿no? El gallina valiente, tío. El cobard... El valiente gallina. El valiente galline. No deja los huevitos, ¿no? No quería llevarlos encima. Está lleno de nidos. ¿Dónde está el tío este que está sonando? A lo mejor está adentro, ¿eh? El poi. Ah, no, que va a estar adentro. Un castaña externo. Los castañas internos y los externos. Este es un castaña totalmente externo. De hecho, no me quite el cemento, que me ha costado mucho conseguirlo. ¡Eh, eh, eh! Que estaba con el conejo, tranquilo. Tranquilo, amigo. Me has quitado el cemento y has matado a mi mascota, porque esto es un conejo zombie. Conejo zombie. Todo aquí no hay nada más, ¿no? Mientras no haya perros. Perros no, gracias. ¡Oh! Menudo golpe que se ha dado el nota, chaval. Se ha vuelto gore, se ha vuelto gore. Este juego se ha vuelto gore. Hay que reconocerlo. Se ha vuelto un poquito gore. Señores zombies, ¿lo dan ustedes por aquí? La cocina está más luteada. Está más luteada que vamos. Estofado de verduras y estofado de carne. Da igual, si es que seguimos sin tener un cultivo, así que... Cultivo, poca leche. ¡Vamos! He escuchado el típico ruido de zombie escondido cerca de nosotros. Es el sonido como de... como de madera crujiente, ¿no? Podríamos llamar. Suena a madera crujiente. Ahí, ¿no? Golpea, amigo. Me sorprende su gran capacidad. Vale, para que no hay nada, ¿no? Señores zombies, están poco presentes en esta misión, ¿no? Me está dando la sensación. Basta ser que lo diga para que suceda algo, si es que siempre es así. ¡Mira! Fíjate a todo tranquila esperando a ser matada. Esta está muerta, ¿no? Han despertado uno, dos, tres y cuatro. A ver quién rompe primero. ¿Quién rompe primero? No rompan la puerta. Uy, pues ese me ha dado de milagro. Yo soy fan de cuando los zombies sueltan cosas porque al final, tío, son personas y las personas llevan cosas encima. Bueno, eran personas. No son, eran. Me siempre pueden llevar algo, ¿no? Digo yo. Si queríamos entrada aquí. Vale, eso que supongo que se entrará por aquí, ¿no? Nos queda una planta de arriba, ¿eh? Bueno, y este trocito. Ahora es las ocho. Me tengo que dar prisa, ¿eh? Me tengo que dar prisa porque se nos hace la noche echando leches. Qué buen escritorio de madera. Mira, esto perfecto. Es el mejor. La ropa de militar. Esa puerta es la de antes. Vamos a una salida, siempre viene bien. a la rodilla. Ah, que salen a veces hiperdesviadas. Vamos, ¿te quieres venir, amigo? Estás dando como muy por aludida, ¿no? Vamos. Mira, nota que lento eres, amigo. De verdad. Doce minutos. Hemos tardado en matar a ese maldito bastardo. Dos gaticos. Hay dos gaticos. Vamos, vamos para arriba. Aquí se va a liar. Eso ya lo sabéis, ¿no? Pues no tengo piedra. Por ahí. Quiero por ahí. ¿Por dónde vais a venir? ¿Por el balconcillo o por las escaleras? Las escaleras, ¿no? Mega-killer. Obi-Wraker. Mega-killer. Mega-killer. Venga, venga, venga. Que se nos hace de noche hay que darse vida. Vamos a recoger cuero ni mierdas. Cuero ni mierdas. Hay prisa, hay prisa. A ver. Estamos muy cargados, ¿eh? No me gusta ir tan cargados. ¿Eh? ¿Qué quiere decir? Si yo por aquí no puedo entrar, ¿no? Tiene que significar algo. No te ponen una cosa que es fácil de romper para simplemente ponerla y ya está. Anda, mira. Mira. Es el típico stack secreto, ¿eh? Que debería tener mega movidas, pero bueno, nos ha dado munición, que la munición también es bienvenida. Vale, misión cumplida. Solo nos queda limpiar de hijos de la gran. Muy bien. Me ha vuelto a caer en... Estábamos antes. Estupendo. Una trampa de mierda. Esa trampa no sirve para nada. De hecho, yo creo que si podemos romper aquí esto. Estén viniendo. Si os vais a caer, además. Muy probablemente, ¿no? ¿No? Estoy intentando romper en ese lado. Me parece muerto. Voy a ayudarte, porque si no... Me he quedado sin... Me he quedado sin lanza, tío. Esto es una piedra. Corre. Ah, no puedo. Tengo el inventario lleno. Lo siento, amigo. Yo no quería. Yo no quería. No quería. Vamos, corre, corre. La bici. Las nueve. Venga, a ver. Vamos a meter aquí, por ejemplo, esto y esto y el dinero. Que corre. Cojamos el loot y nos piremos. De hecho, esto es el techo, ¿no? Ya no hay un... No hay un sitio más alto que este. Oye, pues aquí hay muchas cosas, ¿eh? Aquí hay muchas cositas. Ahí no hay nada. Aquí hay cositas, ¿eh? Yo las quiero. Vale, eso nada. Atención. Una lanza de nivel 3, tío. Menuda mierda. Amiga. Vale, y aquí... Esto lo leemos. Ahora cogemos y ponemos aquí el mod. Aquí tenemos todo, ¿no? Está todo. Vámonos, corre. Corre, 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 que tenemos que entregar la misión. Vamos, vamos, vamos. Para allá. Estoy agotado. No, que si es que no puede serte. Vivimos en el agotamiento constante. ¿Cómo se echa de menos tiranosaurio sexual? Cazo de poi que tiene el Hugh, ¿eh? No se anda con chiquitas. Mierda. Ah, mira, parece como que nos ha roto, ¿no? La primera vez que eso nos sucede. ¿Qué? Amigo, que podemos. Vamos. Venga. Corre. Corre. Ay, Dios. Just to let you folks know the traitor Joel's closed. Me da para que un sitio donde yo pudiera dejar cosas, tío. No tienes nada, tío. Eres un mierda. Pues tengo que tirar, tengo que tirar. Voy a tirar arcilla, plomo y high, yo creo, ¿no? Surprise, surprise. Ya me ingresé a nivel 2. Pues ya me ingresé a nivel 2. Y suministros enterrados, infestados, eliminados, solo durante la noche. Pues suministros enterrados para mañana, pero... Ahora la potencia... Venga, vamos. Haremos este. Ya mañana tendrás misiones nuevas. Corre, corre, vámonos al Grocery de Mow. Venga, rápidamente, que vaciemos los bolsillos, que hay cosas que haces. Las semillas... Había otra. Comida... Comida, 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 comida... Comida, comida... Bebidas, bebidas... A ver, esto lo podíamos... Así, ponerlo así otra vez. Vender, vender, vender... Vale. Y nueva llave inglesa. No he mirado, pero debería ser mejor, ¿no? 17.1, 33.6. Sí, mejor, claramente. Vale. Va a haber más cositas. Ya que estamos aquí, vamos a empezar otra vez a preocuparnos de las movidas de beber. A ver... Aquí. Quiero que me hagas todo el agua que puedas. Y luego ya, con estos cinco y esos dos, pues nos hacemos... un poquito de té. Aquí también esto. Vale. Seguimos sin tener partes para hacernos la... el arco, ¿no? Seguimos sin tener partes. ¿Qué más podemos? ¿Qué más podemos? Aparte de la... Bueno, la comida. La comida la tengo en la bici. Creo. Vale, tenemos que poner... Comida, comida. Vender, vender. Vender. Vale, esto está casi, ¿no? Comida. Tengo nueve huevos, nos sobra uno y tengo carne. Hombre, podría hacerme más cosas, por ejemplo. Podría hacerme... Yo qué sé. Vamos a ver qué podemos hacer. No sé, es que tenemos bastantes cosinas. O sea, que hay que gastar agua en la mayoría de ellas. Hay que gastar agua. Agua la tenemos aquí mismo, así que... A ver, vamos a ver. Sin agua, ¿qué podemos hacer? No, con agua estafada de carne. Esto daba... 45 o por ahí, ¿qué es? Pastel de calabaza. Un huevo. Hombre, a ver. Los huevos fritos están bien, pero desde luego se aprovechan menos porque, por ejemplo, esto solo es un huevo y los huevos fritos son dos, ¿no? Esto solo es un huevo. Esto solo es un huevo. Este no lleva huevo. Este no lleva huevo. Hace cinco de estos. Hácelos. Sí, sí, sí. Y lo otro, ¿qué era? ¿Qué era lo otro? Está movida, ¿por qué no puedo? Por el agua, claro. ¿Para qué? Es que no quiero gastar el agua. Es que no tenemos tanta agua todavía. Nada, 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 nada. Hay que hacer test. Hay que hacer test y luego ya más adelante empezaremos a cocinar mejores cosas. De hecho, no voy a hacer huevos porque no voy a hacer nada, de hecho, de comida. Me voy a quedar quieto. ¿Cuánto te nos queda? Nos queda poco, ¿eh? Quédate. Cafelito y tal, pero... Venga, a ver. Seis más, son diez minutos doce. Hala. Eso está. Más cositas. No se ha terminado. Como no podemos hacer gran cosa, vamos a poner a mirar... A ver, ¿dónde me voy a hacer la antihorga? Estoy por hacerla allí en el laguito ese. Porque me ahorraría agua. Me debas hacer cosas con agua, entre otras cosas. A ver, ¿cómo estamos de... de cobblestone? Tenemos mucho. Tenemos madera aquí. Voy a hacer más cobel. Tenemos los cien bloques estos. Vale, vamos a intentar, de todas maneras, antes de irnos para... para afuera, a arriesgar nuestras vidas. Intentar quitar más movidas. No, eso no. No. De coña. Madre mía, todo, qué caro es. Tenemos un picote. Tenemos un picote. Estamos haciendo el tonto. No es, es, es... es este. A ver, bebe, come. vamos a poner gorditos, gorditos. Uf, muy lento, a pesar de ser un pico de hierro, muy lenta la movida. Oye, esto tío, es que te llevas muchos días con las mismas movidas. Claro, claro. seguimos sin poder hacer un hacha, ¿no? Aventas de recolección, nivel 11. Nivel 11, cuánto nos quedaban las herramientas de recolección. Hemos encontrado muy poco, eh. Tengo que, me tengo que poner a minar, eh. Porque si no, me parece a mí que las herramientas no van a salir nunca. Oye, todo es carísimo, tío, ¿qué está pasando? que me quiero mudar, tío, aquí abajo en algún momento. Necesito tanto material. aquí hay que estar golpeando zombi, ¿eh? Claramente. cuando uno se aburre, pues hace tonterías, claro, inevitablemente. vale, venga, ya no vamos a hacer más de momento por hoy, porque esto también son 500, así que... Vale, a ver, vamos a echar un ojo primero desde arriba, a ver si puedo cargarme a los zombis que hay por allí, en la zona a la que voy. Es para allá. Podríamos irnos a este tejadillo de aquí. Lo hacemos bien. No lo hacemos bien, nos caemos. A ver, apaga un... ¡Eh! Y apaga la luz. Pues no. Ah, sí, sí, hay uno por allí. ¡Oh! Pues pensaba que nos esquivaba, ¿eh? Tienes ni idea, ¿a que no? Ni idea. Hasta el otro. Sí. Ahora sí te he dado. A ver, venid aquí, amigos. ¡Uy! Que te trinco ahí corriendo. ¡Oh, eh! Ese maldito arco, Dios, que es tan malo el pobre. Al principio mola, pero luego ya, en cuanto vas avanzando, se vuelve un poco mierdal. ¡Uy, aquí, amigo! Aquí, amigo, aquí. Ha dolido ese, ¿eh? Ese se te ha dolido. ¡Uy! Me ha dolido, pero bien, ¿eh? Vale, a ver. Yo quiero hacer la estructura aquí mismo, ¿vale? En este, en este descampadillo. Creo que va a ser el lugar. De hecho, es que es un rectángulo perfecto, ¿eh? Vamos a coger la bici, porque venirse así, tan a la ligera, sin un vehículo con el que poder escapar, es un tanto arriesgado. Yo creo que no merece la pena. Pero sí, la zona yo creo que es esa. Tenemos ahí nuestra anti-horda provisional, pero... Debemos dejar la provisionalidad de lado ya, ¿no? Todo, 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 la madera, todos los bloques son necesarios para lo que vamos a hacer a continuación. Tiene que haber cogido el martillo, tío. Bueno, vamos primero a recoger material, a vaciar esto de árboles, y luego ya vamos a por el martillo. Tengo ganas ya de tener un... el mod de cortamadera, tío. La mierda. arriesgando nuestras vidas en la noche, zombi. Esto no hay que hacerlo, en la espermadez esto no hay que hacerlo. Yo lo estoy haciendo pero porque... hay que darle emoción al asunto y porque ya estoy muy acostumbrado a la gestión de la tensión. A ver, alguien se da por eludido con ese ruido tan estruendoso. No, no. Necesito mucha madera. Ese agua nos va a venir de lujo. A ver, yo lo que tenía pensado en mente... Tenía en mente el hacer una movida, lo que pasa que es que hacerla desde el principio bien sería lo suyo, pero... vamos a tardar más, claro. Los árboles, tío, que tapan tanto la visión los odio. Son uno de los archienemigos también del apocalipsis. Como estoy pasando las noches estirmeando en vez de... offline, pues claro, no me dedico a minar. Es lo que debería hacer por las noches. Minar. Una mina y minar. De hecho, creo que la mina la vamos a hacer dentro del... dentro de la... de la antigorda provisional. Sería un buen sitio para hacer la mina. Estoy escuchando a alguien, sí. A ese... El castaña mayor del rey, ¿no? Un feral, ¿eh? Es un feral. Uy, esta niebla ahora de repente, de... Allí está, allá el fondo, mira. Se le ve, se le ve en la silueta. Uy, se pone a llover también. Está demasiado lejos, yo creo. Es que cada flecha sale en una dirección diferente, es un descojono. Pero tío, ¿por qué no le doy? ¿Qué está pasando? Vamos a ver... Ahora. Es que se les despista bastante rápido, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Sí, es un feral claramente, ¿eh? Es un feral claramente. A ver, me puedo enfrentar a un feral, porque tampoco son tan sumamente chungos, pero... No, estoy habiendo... Mira, mira, una serpiente ahí entre el césped, la mamona. Han puesto serpientes en todos lados ya, ¿eh? Antes era solo en el desierto, ahora ya no, ¿eh? Ahora ya... Quita sea. No estoy, amigo, no estoy. Claro, ahí, ahí, ahí. Y aquí, mira. Aquí, aquí, mira. ¡Eo, eo! Unos señales para que venga. Está aguantando mucho para ser un feral de todas maneras, ¿eh? Madre mía, las flechas. Oh, my God. Pero, ¿cómo pueden estar saliendo tan torcidas? ¿Qué está pasando? Tío, este tío cómo aguanta tanto. ¿Me está viendo? Pues nada. Mira, 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 mira que ojos, mira que ojos. Vale. Vamos a empezar por esta esquina, por ejemplo, ¿no? Venga. Bloques. Bueno, espérate, primero hay que quitar todas las... todas las plantitas que nos van a molestar. a la bici para acá. ¿A qué? Esta va a ser la entrada de momento. ¿Vale? El cuadrado tiene que ser así, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues lo vais a ver ahora mismo. ¿Cuántos llevo? 1, 2, 3, 4 y 5. 5. Vamos a hacerlo de momento de 10, yo creo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Venga, 8. 8 está bien. 8 está bien. Venga. Se entra por aquí. Vale. Entonces, vamos a ver. Esto básicamente lo que es, es... un laberinto. ¿Vale? Un laberinto. La cuestión es que... A ver, esto lo tendríamos que poner con barritas. ¿Vale? Para poder cruzar de un sitio a otro vamos a ir poniendo barritas, ¿vale? Lo que pasa es que esto se va a tardar en hacer, obviamente. Vale, yo vengo por aquí, tengo una entrada, puedo venir a la derecha o puedo venir para acá. ¿Vale? Si vengo para acá, pues tiro para acá. Obviamente la salida no va a estar por aquí. ¿Vale? Uno, dos y tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. ¿Vale? Y la salida está ahí. Perfecto. Vale, ¿qué más cosas? La movida de esto es que yo voy a estar por las partes de arriba, ¿no? Y yo les puedo ir disparando y cambiándome de sitio y ellos pues no van a saber dónde golpear porque no puedo alcanzarme en ningún sitio. Lo suyo es hacerlo bastante alto para que no se puedan subir unos encima de otros, pero vamos, que como el territorio va a ser tan grande, no van a ser capaces, que es la movida. A ver, yo entro por aquí, vengo para acá y esto viene para acá. Y por ejemplo, podemos, yo que sé, cerrar aquí, ¿no? ¿Vale? Entonces también puedes venir para acá. Si vieres para acá, aquí habría que hacer más bloques. Por eso digo que necesita mucho material y que vamos a tardar mucho en hacerlo guay porque, obviamente, habrá que hacerlo grande. Esto va a ser un mini laberinto el que voy a hacer ahora y en el futuro será enorme. Ocupará toda esta movida de aquí, todo este rectángulo o este cuadrado, como lo queráis ver. Y va a haber trampitas en el suelo, va a haber agua para que vayan más despacio y cuchillas y electricidad y de todo, de todo. Hay de todo. Vale, y de hecho, vamos a ir cerrando porque la salida está allí. De verdad, tenemos ahí un Tontaina. A ver, espérate, dame la mitad. Dame los bloques. Vale. Entonces, vienes para acá, vienes para acá y, por ejemplo, pues para allá. Vale. Y entonces, tienes aquí, por ejemplo, este huequito. Y luego tenemos aquí, ¿cómo haríamos esto? Que esto, claro, si no lo piensas bien, pues te va a salir una cosa chuchurría. A ver, no me gusta que aquí haya como una especie de... Vamos a ver, amigos, que no vengáis a dar a la lata, hombre. Muy pesados, tío. Venga el laberinto, venga. Ven, ven. Mira, ahora estoy por aquí. Entra, entra el laberinto, amigo. ¿No? Pasas de mí. A lo mejor no funciona, ¿eh? Estoy inventando una estructura. Ah, mira, ahí está. Una estructura totalmente nueva y novedosa. Puede ser que no funcione, ¿eh? Muy probablemente. Vale, a ver, ¿cómo hacemos esto entonces para que no haya este hueco aquí? A ver, vení para acá. Sí, yo quito esta, esta y esta y hago esto. A ver, un hueco para... No, no queda bien. Mejor así. Vale, entonces vienen para acá. Podemos alargar esto para que dé toda la vuelta. ¿Por qué está golpeado? Al tercer bloque golpean los tíos, ¿eh? Antes era siempre al segundo. Vale, y nosotros podemos poner aquí otro, por ejemplo. ¿No? Esto ya sería un laberinto interesante. Habría que dejar huecos para tirar las granadas de vez en cuando, ¿no? Pero bastante sitio para poder cruzar, ¿no? A ver, amigos, pon aquí en el medio de la movida para ver si te das por aludido más que el otro. Ven aquí al laberinto, amigos. Laberinto del chino taura y el famoso humor amarillo. Hombre, a ver, entrar, entran, ¿eh? Entrar, entran. Bueno, a ver, no es infalible, obviamente, es un experimento científico, pero tiene su función, ¿eh? O sea, no te creas tú que funciona, funciona. O sea, tenemos que ir a por el martillo. ¿La casa está? ¿Dónde está nuestra casa? Allí. Ay, qué oscuridad, por Dios. La fucking oscuridad en la oscuridad. Vale, a ver, el martillo estaba aquí, no sé. Ahí. Tenemos coblectón y tenemos un poco de coble. Tres con dos Bs, no sé. Me vas a hacer 200, por ejemplo. Hazme uno más, ¿no? Espérate, tiene que haber aquí otro. Hazme tres, pues tres, tío. Un minuto 39, 4.58. Venga, sí. Corre, vámonos. Las cuatro ya, de todas maneras, nos tenemos que ir a hacer la misión, pero bueno, quería mejorar un poquillo esto, subíamos un poquito de nivel. Por lo menos madera hay que dejarlo hecho, ¿no? ¿Qué más? Vale. Creo que está todo, ¿no? Aquí queda. Madre mía. Menudo chochal. Seguro que hay cosas que ahora no puedo mejorar. No lo he tenido en cuenta. Al principio no lo parece. Venga, me voy a empezar por aquí, por ejemplo. Tienes mucho material un laberinto, ¿eh? Eso es cierto. Pero es lo que va a molar cuando lo tengamos hecho. Va a molar un huevo, ¿eh? Va a molar un huevo. Tenemos un punto, ¿no? Pero no, vamos a... Vamos a esperar a tener dos. No vamos a tardar mucho. Vamos a tardar mucho. Ya no da tanto como antes, ¿eh? Ya no da tanto como antes. Vale, el perímetro está hecho. Pues nos quedarán cosas porque quedarán esquinitas y movidas seguro que yo no veo. Pero... Ahora todo esto está... Luego cuando hagamos el laberinto más grande obviamente tendremos que hacer más... No solo un camino, habrá varios caminos. Que se queden un poco más leslis los zombies. Ya nos hemos quedado. Cuidado con el laberinto, ¿eh? De hecho, espérate, me voy a hacer una cosa para que lo veáis desde... Para que lo veáis desde arriba. Además, voy a hacer una foto de esto. Espérate, no creo. Tiene menú, ¿no? De book manager, que quiero volar. Y vola, y volo. A ver, para volar era... Modo vuelo. Vamos a poner modo dios y todo por si nos caemos. Lo que pasa es que es un laberinto muy sencillo, pero pues lo digo, luego esto en el futuro como va a ser muy grande pues habrá varios caminos, pero... Pero mola, ¿eh? O sea, yo creo que va a ser una idea guapísima porque nosotros vamos a estar andando como por aquí encima, ¿no? De las movidas. Ellos van a estar entrando, pegando en un sitio, pegando en otro, moviéndose. Y podemos hacer hasta pequeñas plazoletas donde tirarles granadas y cosas así. Sí, sí, sí. Cuchillas, no sé. Yo confío mucho en la idea, no sé por qué, pero confío mucho en la idea. Creo que puede ser guapísima. Vale. Y nada, ya volvemos aquí y aquí nos despedimos. Haremos la misión en otro momento. Pues muchas gracias a todos por vernos desde aquí en YouTube, en diferido, en directo, en cualquier medio de vuestro alcance. De verdad, gracias por estar ahí, gracias por asistir, gracias por el apoyo, sea el que sea. Y como siempre os digo, sed muy felices, tenéis un fin de semana estupendo, que os pasen muchas cosas buenas y aquí seguiremos otro día para terminar este laberinto, para en permadez hacer una estructura que yo por ahora no había visto nunca por ahí antes a nadie hacer. A lo mejor alguien la ha hecho y yo no lo he visto, hay que hay muchos canales, pero yo no lo he visto. Así que si queréis saber cómo continúa, aquí estaremos otro día para seguir con el octavo arte, el arte colectivo, el arte que nos une a todos. Muchas gracias a todos y hasta luego.